Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. The Game Awards 2023 develó que videojuegos son los candidatos a recibir los galardones en la gala anual del premio que se celebrará el próximo 7 de diciembre y que se transmitirá en vivo a partir de las 9 de la noche hora de Venezuela por la página oficial de la organización y sus diversas plataformas. En categoría principal, la de Mejor Juego del Daño 2023, popularmente conocido como GOTY por sus siglas en inglés, están nominados los siguientes 6 juegos. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. La votación de los fanáticos se abrió este lunes 13 de noviembre inmediatamente después del anuncio y terminará antes del show en vivo el jueves 7 de diciembre cuando se revelarán los ganadores. Te dejaremos el enlace en la descripción para que puedas votar por tus favoritos. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, no olvides suscribirte al canal, también deja tu comentario ahí abajo y por supuesto un gran like nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Y para contenido mucho más especializado, te invito a revisar nuestro servicio premium acá en YouTube. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta un próximo video.